Bueno, pues creo que lo que no se entiende en este país es que el Partido Popular esté utilizando una mayoría espuria como la que tiene en el Senado, que con un 30% de los votos tiene una mayoría absoluta para bloquear unas cuentas mejores para nuestro país. Una de las empresas del plagio de la tesis ha desmentido a Moncloa y dice que hay un 21% en vez de un 0,9. No sé si ustedes creen que tiene que dar más explicaciones el presidente a cuenta de la tesis, ahora que lo ha pedido también la comparecencia en el Senado del Partido Popular. Bueno, nosotros no hemos utilizado el programa, supongo que habrá distintos programas que den distintos resultados. Si hay dudas, efectivamente lo que hay que hacer es aclararlas, pero creo que el asunto estaba bastante zanjado y que donde está ahora mismo todos los focos puestos es en el señor Casado, que ni enseña el trabajo fin de máster, ni siquiera, bueno, se están demostrando además que hay irregularidades también en su licenciatura y creo que ahí es donde están todas las dudas y de momento yo no le he escuchado al señor Casado dar ni la más mínima explicación. A mí eso sí que me parece preocupante.